Para que actúen de manera consecuente, no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública un porcentaje de esas prerrogativas. Entonces, es un llamado respetuoso, no es una orden, no es por la fuerza, es un llamado a que actúen de manera consecuente. Ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre. Yo esperaría que el día de hoy empiecen a manifestarse al respecto los dirigentes de todos los partidos. Quiero escuchar que sean los primeros los partidos progresistas. Hoy quiero escuchar el posicionamiento de los dirigentes de los partidos. Cuando menos deben de reducir sus gastos, es una sugerencia, no se vaya a malinterpretar. Cuando menos en un 50 por ciento, a la mitad, consideramos tener autoridad moral para hacer este llamamiento. Acabamos de dar a conocer cuánto es la reducción en el gasto en la Presidencia de la República, estamos hablando de alrededor del 75 por ciento de reducción del gasto de la Presidencia de la República. Qué bien que me haces esta pregunta, porque es oportuno hacer este llamamiento. Por eso este tema lo vamos a estar tratando diario, porque si no se hacen como que no se enteran de que son otros tiempos, entonces los tenemos que estar recordando y que todos ayudemos, todos, a que no haya corrupción, que no haya abusos, porque esto es corrupción. Cuando se quiere recibir tanto dinero, es como los sueldos. Puede ser que sea legal tener sueldos, compensaciones de 700 mil pesos mensuales, pero desde luego que es inmoral, como sueldos elevadísimos, habiendo tanta pobreza y tanta necesidad. Entonces, yo espero que a partir de hoy. Y si no escuchamos que digan nada, pues aquí lo vamos a estar recordando. No nos vayan a acusar de autoritarios y de prepotentes y de querer imponer las cosas. Es sencillamente hacer uso de nuestra libertad de expresión, de manifestación. No, no se va a modificar nada, conforme lo establece la ley, yo voy a presentar por escrito mi informe, voy a tener un informe aquí en el patio, el palacio. Voy a invitar a legisladores, a gobernadores, a representantes de los sectores y luego se entrega formalmente el documento, el informe con los anexos y va a asistir a la entrega del informe al Congreso la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero.